Y todo lo daría por estar contigo Que sea por un momento Y no encuentro las palabras Que la logren definir Pero lo único que entiendo Es que yo muero por ti Y no encuentro palabras Para definirte mi amor Palabras que solo sabe el corazón Palabras que solo sabe el corazón Palabras del corazón No, por favor Roque, tú eres lo único que yo tengo en la vida No, 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 no me abandones No me abandones, Roque, te lo regalo Te abrí las puertas de mi casa De mi vida Y mira lo que resultaste Una traidora Una vulgar y simple delincuente ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Ya está Ahora te toca recibir el castigo que mereces No, Roque, espera Por favor, no te vayas No te vayas, Roque Por favor, tú tienes que creer en mí Yo no puedo ser ninguna delincuente En creer en mí, por favor Roque, no te vayas Roque Ay, no, Dios mío Diosito, por favor, ayúdame Ayúdame Que alguien me ayude Que alguien me diga quién soy Diosito, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ay, Rinaldo Charly es un ángel Es de esas mujeres especiales como Ana Julia, ¿sabes? Bueno, con decirte que nos casamos en una ceremonia a Pemón Y cómo no me iba a enamorar Si esa mujer salvó mi vida Bueno, Sebastián, a lo que vine Hermano, las cosas en Caracas no andan bien Papá anda de mal humor con todo esto Quiere que te grises Y para rematar, al papá de Paola le dio un infarto Y está bastante delicado Qué Es que mala nota, ¿no? Pero, Rinaldo, mira, yo no me puedo ir de aquí Aquí está mi felicidad con Charly Yo no puedo abandonarla después de todo lo que nos costó Costó ¿Y cómo se entiende eso, Sebastián? Bueno, Rinaldo Que el papá de Charly no es de esos tipos fáciles, ¿me entiendes? Es de esos tipos que uno no quisiera tener como enemigo Y lamentándolo mucho Eso es lo que soy para él Su enemigo Hola, ¿cómo estás? Yo quiero tomar una decisión Lo que pasa es que estoy entre dos alternativas, Polina ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, la primera, como comprenderás, es olvidarme de Reynando Olvidarme de todo lo que pasó y... ¿Se provoca? Sí Una ensaladita, por favor Y de alguna manera como recuperar ese respeto que yo creo que merezco de parte de mi compañero Agua ¿Se cubierto por ahí? Sí Bueno, si es verdad, quizás se vaya bien Bueno, ¿y la otra? ¿Y la otra cómo salía? ¿Tú sabes qué? Mandar a todo el único alcalde eso Para reír monos Estoy arda Yo creo que también merezco quedarme con Reynando Para estar con él Sintiendo eso que... Que ni él ni yo sabemos cómo llamarlo Bueno, amor No hay nada Bueno, tú sabes que el amor necesita tiempo para que se consolide Valeria Sí, sí Yo sé, yo sé Bueno, Polina Tú eres mi amiga Y yo te lo juro, mira A ti, a quien sea en el mundo Al Papa, si es necesario Que en ningún momento de mí en la vida Si me hubiese ocurrido tener algo con Reynaldo Mientras... Mientras Ana Julia estuviera viva Y tú lo sabes Menos mal Qué emociandito Yo creo que él tampoco hubiese querido tener nada conmigo Y por otro lado Chica, fíjate que... Hasta otra alternativa tengo Lo que pasa es que no termino de digerir Vámonos Ey, ey, Valeria Ya va, hermano Toma en cuenta que prácticamente le robaste a la hija Que pones en los zapatos del pobre hombre también ¿Cómo te va a querer? Ah, ya va, ya va, ya va El amor llamó y llové, sí Además yo he sido honesto con Char Y lo que pasa es que ese tipo es demasiado desconfiado y misterioso Sebastián, a ti lo que te toca es negociar, hermano Para que darle tiempo Con honestidad, sinceridad Y a su hermano También aplica para Paola Habla con ella Cuéntale la verdad Si no No la hagas sufrir Yo sé que es muy duro decirte esto, bebé Pero tu mami Ana Julia Se fue para siempre, mi amor Y tenemos que aprender a vivir sin ella Sin su calor de amiga Sin su corazón gigante Pero quiero que sepas que Yo también soy tu mamá, mi niño Por eso tú nunca, pero nunca vas a estar Vas a estar solo Porque yo voy a ser tu casa Voy a ser tu cobija y tu comida Y con la misma fuerza que yo quise Ana Julia Y quiero reinarlo Voy a dedicar mi vida a llenarte de amor Te lo prometo, mi niño lindo Bueno Tenemos que despedirnos de todo esto Que sea lo que Dios quiera, mi bebé Chari Chari Chari, te traes una sorpresa, mi amor Chari, mi amor Adivina quién nos vino a visitar Mi papá No, no, no Papá no Te presento a mi hermano Reinaldo Hola, Chari Bueno, ya casi que te conozco De tanto que mi hermano me ha hablado de ti Mucho gusto Chari Mucho gusto Eres... Eres muy parecido a tu hermano Chari, le llenaste la cara de jabón Ay, perdón Qué torpe, qué torpe Ay, disculpa, Reinaldo Mira, aquí hay un pañito Lo que pasa es que me emocioné Tranquila, no te preocupes No te preocupes Es más, yo como... Como buen turista voy a decir que por estos lados Pues bueno, se saluda de esta manera No hay problema Mira, y te vas a quedar a comer con nosotros, ¿verdad? Bueno, gracias por la invitación, Chari Pero no puedo No puedo Yo tengo que regresar hoy, Sebastián Y ya se me está haciendo tarde Pero qué fue, Reinaldo Quédate Vamos a comer Claro, Chari cocina como los dioses Bueno, no lo dudo Una diosa debe cocinar como tal Eres muy linda, Chari Razón tuvo a mi hermano al enamorarse de ti Gracias Y yo me imagino que tú tienes una esposa, ¿no? La vas a traer cuando vuelvas, ¿verdad? Chari, no Mi hermano es viudo Su esposa murió recientemente Ay, perdón Qué torpe Yo no sabía Tranquila No te preocupes Está bien Bueno, ahora sí yo me tengo que ir, ¿sí? Me voy Me voy tranquilo, Sebastián Me voy tranquilo porque sé que quedas En unas bellas manos Pero les prometo que voy a regresar Claro ¿Está bien? Es que vamos a estar esperándote Un placer, cuñaida Un placer, cuñado ¿Vuelve pronto? Seguro Y tú mala conducta Cuídala, ¿oíste? Cuídala Claro Y no te preocupes que yo me encargo de todo por allá Yo le voy a meter el pecho a ese desastre que dejaste Te lo agradezco, hermano Chao, Chari Mi amor, ya vengo Hermano, la verdad es que no salgo de mi asunto Una ciega, Sebastián Te casaste con una ciega Muy linda Una ciega Ciega y todo, hermano Esa mujer me ha hecho ver cosas que yo jamás había visto Y no te hablo de paisaje No te hablo de cosas materiales Te hablo de sentimientos De cosas del alma Eso chama es lo máximo Sí Es admirable, hermano De verdad que sí Pero de ahí a ser héroe Sabes que tienes que resolver algunas cosas pendientes No sé, yo sé, yo sé Sé que tengo que llamar al viejo Bettini a Italia A ver cómo sigue, claro Llamar al viejo Bettini Darle la cara a Paola, por ejemplo Eso es casi un punto de honor, ¿no? Bueno, pero yo no voy a cambiar mis planes, ¿ok? Eso es precisamente lo que me preocupa, Sebastián O sea, tus planes Tú en esta selva Yo no sé Yo veo esto como Como muy complicado Ajá, Reinaldo Pero es que Chari tampoco pertenece a la ciudad Y sí, yo quisiera darle una vida más civilizada Pero Pero yo prefiero Esperar a que nos compenetremos mejor ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Claro que te entiendo Por supuesto que el amor es perfecto Pero Pero también lo es la familia, Sebastián Terminar tu estudio Piénsalo, ¿sí? ¿Vamos a pensar? Sí Me voy Pero me voy tranquilo Y orgulloso, hermano Porque creciste Ya no eres el maraco, ya De nuestro nombre Aquí tienes Oye, gracias Me resuelvo la vida, hermano Gracias Lo voy a anotar Como quieras, como quieras Tengo una panela de hielo Vamos a darle, pa' ahí Mamoncito, ayúdame con esta silla Vamos a sacar a los muchachos Chicos Se acabó por esta noche Ya es hora de parar Vámonos No, pero ¿por qué, amor? Bueno Anda ahí, llévate el maracucho Anda Pero tú regresas mañana, mi amor Pero tú regresas mañana Tú sabes que tú vienes todos los días No te me pongas duro ahorita Anda Tú regresas todos los días Yo sé Y tú también deberías parar ya No puedes estar en ese estado Si tú quieres yo Preparo el cuartito Y te quedas conmigo ¿Sí? Si tú lo que quieres es destruirte Pues hasta eso estoy dispuesta a ser contigo Me destruyo contigo Yo no puedo aceptar que tú estés tan despechado por esa mujercita Y lamento decírtelo Y lamento decírtelo Pero yo te lo dije Yo te advertí que esa mujer no era quien decías ser Te lo dije, Roque Ya está, deja la botella Roque Yo por ti estoy dispuesta a todo Anda Olvídate de todo eso Yo por ti estoy dispuesta A dejar esta vida No lo hagas, Vaniva No lo hagas Pero Quédate, Roque Anda, quédate Ya Chari Tiene su vida hecha Tú Tú no tienes nada que hacer en tu rancho No hay nadie esperado sin ese rancho Quédate conmigo Anda, quédate conmigo Quédate conmigo Te dije que no lo hiciera, Vaniva Anda, quédate conmigo Te dije que no lo hiciera No apuestes por mí Porque vas a perder Tú no entiendes Ya Checo me contó que Sebastián no quiso regresar ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el muchacho creció, papá Que Que no es el mismo Sebastián que salió de aquí, ¿no? Resulta que encontró el amor y Y no va a renunciar a lo que tiene Ni por Paola ni por ti Y eso vas a tener que aceptarlo Qué bien Muy bien Te convenció No No, 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 no Se convenció él Viejo Se enamoró de una linda muchacha Que lo quiere Y así nos duela Yo creo que por primera vez Debemos dejar que Que sea consecuente consigo mismo, sí Y honesto con sus sentimientos Signo con sus dientes Perdóname por haberme atrevido a soñar un mañana contigo Perdóname también por ser tan cobarde Este es mi adiós, Reinaldo Y es lo mejor para todos Y quizás esta sea la única y la última oportunidad de que más adelante Volvamos a ser los amigos del alma que siempre fuimos Valeria Chari Chari, hija Ya llegué ¿Tú sabes qué? ¿Qué? Que yo le voy a estar eternamente agradecido a ese río por haberte puesto en mi camino Y yo a partir de hoy voy a hacer todo, todo para merecerme ese amor Y eso te lo juro, te lo juro Te quedaste solo, Bayardo Solo Como el día que naciste ¿Y cómo te fue? Ay amiga, estás bellísima Esos aires en Madrid como que te asentaron Gracias, yo creo que lo que estás es viéndome un poquito más redondita No, tengo dos kilos de más, puedes creer Bueno, pero no importa, en fin, mi mamá, mi papá están súper contentos porque van a ser abuelos No, me imagino, Miri, le contaste todo ¿Estás loca? No, no, nada que ver Yo les dije que, que bueno, que tenía un novio en Caracas que algún día les iba a presentar Pero no ¿Tú te imaginas que yo le diga a ese par de diplomáticos que Ay, que yo voy a tener un hijo de Reinaldo Cabaldón? No No, y con lo que adoraban ellos, Ana Julia No, que va Primero me excomulgan y después, bueno, hasta me quitan el parentesco No, amiga, que va Ay, 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 perdón, perdoncito Ya, 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 tranquila, 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 no te preocupes Ay, mi nene, perdóname, casi rompo la foto de Ana Julia, perdóname Tranquila, tranquila, no te preocupes, no pasa nada, tranquila Ok Mira, ¿por qué no me haces un cafecito mejor? Ay, pensé que no me lo ibas a pedir, qué lindo, claro, cómo no, ya me voy corriendo Ande Y cuando regrese, te voy a dar muchas, muchas, muchas Muchas ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué, Ana Julia? Ay, Privi, qué bueno que le dieron de alta a mi tío y que te pudiste venir Ay, ya, sí, pero camina rápido ¿Pero por qué? ¿Cuál es el apuro? ¿El apuro? El apuro se llama Sebastián Gabaldón porque de hoy no pasa que nos veamos frente a frente, ¿ok? Vamos, vamos rapidito, camina, camina, camina ¿Qué pasa, Charly? ¿Por qué lloras? Ay, es que hoy deben estar trasladando a María al penal donde va a cumplir condena Pobrecita Mi amor, mi amor, yo sé que tú quieres mucho a esa señora pero no te me pongas así Ay, no es una chico, ella no es una señora Ella es una muchacha dulce, bella por dentro La mejor amiga que he tenido Pero tú no la conoces Claro que la vas a estar conociendo si con tanto trabajo no tienes tiempo nunca para acompañarme a visitarla Y por eso estás llorando, mi amor Bueno, si ese es el problema, entonces, princesa, que el trabajo espere Hoy voy a conocer a María Pero vamos al penal ahora mismo Mira, y ese es envío ¿Por qué hay tanto bululú ahí en la policía? Porque por fin, Lalita Van a trasladar a la delincuente esa Ya se la llevan al penal fronterizo Ay, ay, es donde ella va a saber lo que es bueno Y en este pueblo, señores No quiero volver a escuchar el nombre de María Ruiz ¿Entendieron? No, no quiero escuchar Se acabó María Valeria Se acabó Recuerde algo sobre Valeria, Roque Ay Póntese rápido Recuerde algo sobre Valeria Recuerde algo sobre Valeria Valeria ¿Existirá esa mujer? Nos vamos a la Gran Sabana ya mismo Recogemos lo necesario y contratamos un vuelo charter ¿Qué? ¿Para la Gran Sabana? Claro Yo me traigo a Sebastián así saco una grúa Pero yo le pongo fecha a esa boda, mi amor Pero eso no se va a poder, primita ¿Cómo que no? ¿Y por qué yo no le puedo poner fecha a mi propia boda ver, primis? Porque Sebastián ya se casó ¿Qué? No puede ser, chico O sea, ¿tú le piensas negar a Reinaldo el derecho a ser padre? Ya va, Corina ¿Yo le voy a negar qué? ¿Le voy a negar algo que él ignora? No Al final de cuentas Ay, va a ser lo mejor De verdad Créeme Y tú eres la única que sabe ese secreto Y la que me tiene que guardar ese secreto Porque tú eres mi amiga, ¿verdad? Ay, sí Claro que sí, Valeria Claro que te lo voy a guardar Entonces Pero es una locura, ¿sabes? O sea, me parece que es injusto con él Suerte Fíjate que no es una locura Porque es la única salida que tengo Y bueno En fin de cuentas Yo aproveché de venirme ya Porque el embarazo todavía no se me nota Y así la gente no se va a dar cuenta Tú vas a ver qué va a ser lo mejor para todo Bueno, pues yo Si tú lo dices Pero así Te vas a ver que sí Bueno, de todas maneras Yo creo que... Hola Sí, ya estoy aquí Ajá Ya reservé la mesa en el restaurante Sí Te espero a que va Claro, me siento Caramba Ya sabía yo que tu vida No era más que un pote de humo Hasta que se resolviera el asunto Y ya estás de vuelta pendientísima del viudo, ¿no? No, ya va Mira, Maruja Esta vez no te lo voy a permitir Y déjame decirte Antes de que empiece Y que no vayas a decir nada Por supuesto Por eso Y que tú lo que estás pensando No es así Empezando porque Lo primero que tienes que entender Es que Valeria Valeria, ¿qué te pasa? Déjame, a favor Valeria, ¿qué te pasa? Saluda Valeria, Valeria Ven, ven, ven Ven, ven Siéntate Ven, ven Todorito, un poquito Llama Siéntate aquí Siéntate aquí ¿Qué te pasa? No, 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 no No, no, no ¿Qué te pasa, Valeria? Ya, ya, ya Valeria Eh, Valeria, Valeria Ya, ya, ya ¿Está bien? ¿Segura? ¿Te pasó? Seguro, Valeria Seguro, ya Ya, ya Quedaste ahí Seguro, ya Valeria Bueno, muévanse La señora Valeria Apúrese, sí Vamos, vamos, Valeria Vamos Adiós Adiós ¿Qué bien? Valeria 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 Valeria, ¿estás bien? Valeria Vamos, vamos a llevarlo al consultorio rápido Vamos, muévanse, señores Vamos Te voy a matar, Sofía ¿Cómo se te ocurre ponerte payasa cuando estoy manejando? Chica, por tu culpa, choqué Y todo por decirme ese chiste tan malo Porque, porque eso que me dijiste de Sebastián es un chiste, ¿no? Dime, Sofía, dime que es un chiste Primis Primis, por favor, no te juegues con eso Deja la cómica Chica, dime, dime que Dime Dime que, 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 que él no ¿Cómo que se casó, Sofía? Dime, ¿cómo que se casó? ¿Cómo que se casó? Mi amor Hay algo que no te he dicho María Ella está un poquito enferma ¿Enferma cómo? ¿Qué? ¿Del coco? ¿Está loquita? No, bueno, ella Ella no recuerda nada, mi amor Ella no sabe Cómo llegó aquí Quién es No sabe De dónde viene, nada Perdió la memoria ¿Y cómo? No sé No sé Pero a mí Algo me dice Mi corazón Que Que ella es una buena persona Que no es nada de eso Que la gente dice Bueno, mi amor Si le dice tu corazón Conmigo no se equivocó Y dudo Que se esté equivocando con ella Pero Si no es una contrabandista ¿Entonces por qué está presa? No sé Yo Yo creo que la están confundiendo Con una verdadera contrabandista Que se llama María Ruiz Pero como María no se acuerda de nada No hay forma de demostrar Que ella no es esa tal fulana Sí, necesito que vengan A tomarle una muestra de sangre A la doctora Valeria Hart Perfil general Sí Gracias Hola Hola ¿Cómo te sientes? Un poquito mejor Ay ¿Qué fue lo que me pasó? Bueno, te dio un dolor en la pelvis Tan fuerte que te desmayaste Ahorita mismo Te estamos suministrando un calmante Ok Ya la doctora Mendeazabal Viene en camino Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué susto, amiga Sí, no Ya me siento mejor Pero ¿qué necesidad había De llamar a Rebeca? ¿Cómo que no? Si Rebeca ha sido tu internista Desde que te hiciste el trasplante Además, si no le decimos nada Nos pega Así es Además, mando a hacer ya algunas pruebas Y bueno, yo voy a aprovechar de ir agilizando todo ¿Sí? Así que con permiso Ok Yo no sabía que habías vuelto Aló Ah, sí Lo extrañé mucho, ¿sabes? Aunque cuando leí tu carta Me di cuenta de lo clara que estabas Sí Y te admiré mucho por esa decisión Bueno, la verdad Me costó como mucho Fue difícil Sí, pero creo que era lo más sensato, ¿no? Lo más justo para ti Ajá Además, yo Yo sigo muy dolido por lo de Ana Julia Sí, unos exámenes de sangre Y no era nada justo pedirte que fueras mi refugio Tú mereces algo mejor Ay, Maruja Vamos a postergar el almuerzo un rato, ¿sí? Porque resulta que acaban de avisarme Que Valeria está en emergencia Figúrate tú Yo ni siquiera sabía que estaba por aquí Voy a verla Sí, sí ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Ah, qué tal Gracias Yo también la hacía en Europa Pero como verás, no se aguantó Y que está muy grave O será exageración Bueno Corina dijo que está muy grave Que está muy preocupada Que algo le desencadenó una crisis Que ni siquiera sabe por qué será Bueno Yo te llamo después, ¿sí? Chao Chao, tía Maruja No me digas que fuiste tú ¿Ya? Fuiste tú, niña Nada más le dije la verdad, tía ¿Sí? O sea, y a mí nadie me va a sacar de la cabeza Que ese desmayo que le dio Valeria Fue para llamar la atención Y además Ya no se la voy a poner fácil Donde la veas Y delante de quien sea Le pienso sacar los trapitos al sol Chao ¿Qué? Vengo a tomarle la muestra a la doctora Ah, sí, sí, sí Está bien Ah, se pasa adelante Este ya va a esperar el mobiótico Pero por el que muestra Me va a hacer una muestra de sangre Sí, claro ¿Pero para qué? Si yo me siento bien No hay necesidad Valeria, no está de más Que chequeemos tus valores A ver, doctora No me diga que ahora le tiene miedo a las agujas Trátemela con cariño Es toda suya Por supuesto Primi, Primi Pero estás bien Háblame, chica Háblame No No, 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 no Es que que Sebastián no me puede hacer esto ¿Cómo? ¿Cómo él se va a casar con otra Si él y yo estamos comprometidos? Yo soy su novia ¿Tú me entiendes? Yo soy su novia Prima La única La legítima Yo soy la única novia Que tiene Sebastián en este mundo Bueno Habrá que esperar el tránsito Te va a llamar al seguro, ¿no? Además Además Sebastián es mío Mío Solamente mío Y Nadie me lo va a quitar O sea Él es propia de Paola Betín y Alifano ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sofi? Que nadie me lo va a quitar ¿Verdad? Dime que no Entonces María Me conoce Sí ¿Cómo? Del día de la boda Tontito Ella estaba ahí Además me dijo Que tú eras el hombre Más bello del pueblo Ah, sí En serio Y bueno Chale, qué lástima Que no haya conocido Esa María antes, ¿no? Porque si es tan bonita Como tú me dices Tal vez Me hubiese enamorado de ella No, no Porque ya tú eras mía Además María Más que bonita Era La mujer ideal Para mi papá Él se enamoró de ella Pero Desde que la metieron presa No ha querido saber más nada de ella ¿Y eso por qué? Bueno, porque es un terco Un terco Que no sabe ver más allá De sus narices Él la cree culpable Como el resto del pueblo Y la policía Pero cuando se demuestre Su inocencia Se va a caer de un coco Por no haberme hecho caso Bueno, mi amor Si la cosa es así Como tú dices Yo quizás La pueda ayudar Yo Conozco algunos abogados ¿En serio, mi amor? ¿Tú harías eso por mí? Ay, si tú haces eso por mí Yo te convierto en mi ídolo Y te adoraría muchísimo Bueno, bueno Charity Vamos, vamos Que le tengo que contar A María la paz Se acabó, María Valeria Se acabó Recuerde algo sobre Valeria Roque Es otra mentira De esa mujer ¿Y si no? ¿Y si me estás diciendo La verdad? ¿Qué sentido tendría Decirme eso En este momento Si no es verdad? ¿Será que yo Tengo que buscar A la tal Valeria? Valeria ¿Y esto te ha ocurrido En otras oportunidades? ¿Desde cuándo No te haces Un chequeo general? Pues no sé No me acuerdo Mira, Rinal Yo creo que esto fue Porque no desayuné bien O A lo mejor La tensión del viaje Y tantas horas No sé Bueno Igual las dudas Las vamos a despejar Con los resultados De los exámenes Pero usted tranquilita Que todo va a salir bien Que sea lo que sea Lo vamos a encontrar ¿Verdad, Rebeca? Claro que sí Bueno, mi amor Por mí ya estás lista Ven, recuéstate Ahora lo que vamos a esperar Son los resultados De los análisis Y bueno Vamos a hacerte Un eco pélvico Una tomografía Para descartar cualquier cosa ¿Sí? Ya escuchó, doctora Ya escuchó Se queda aquí Prisa Ya yo vengo Chao Gracias Conina, conina Con esos exámenes Se van a enterar Que estoy embarazada ¿Qué hacemos? ¿Tú por qué no mandas A cancelarlos? ¿Qué? No, no Si Reinaldo ordenó Esos exámenes, Valeria Además que levantaría Mucha más sospecha Y ahí mismo El laboratorio Se lo va a notificar Eso tú no por seguro ¿No? Ay, no Pero tenemos que impedir Que se enteren ¿Tú te imaginas? Que averiguen Que estoy embarazada Ay, mira Más me preocupa La punzada que tuviste En el vientre, Valeria Porque puedes ponerle En riesgo La vida del bebé Y eso sí que no lo voy a permitir Mira, ni siquiera Que se entere al papa Ay, no, no, no No, no lo digas Cancelado Ya Ya, mira Este Más fácil de la cosa Ayúdale a levantarme Y yo me voy Yo me voy para mi casa Anda, anda, por favor Ayúdame a levantarme Sí Valeria Valeria Ya va, ya va, ya va Ay, ve Valeria Quédate tranquila, chica Acuéstate Ay, ya, ya Valeria, acuéstate Pero ¿qué es lo que tengo yo? Dios mío Me estará inventando Ay, ya va ¿Se te pasó? ¿Se te pasó? Un poquito ya No, no Reinaldo Puede ser una anemia De todas maneras Vamos a esperar los resultados Para ver si han bajado Los valores hematológicos Lo que sí me preocupa Es la punzada que tiene Sí, bueno, Rebeca Yo quiero que lo descartes todo ¿Sí? Tú más que nadie Conocen la historia médica de Valeria ¿Tú crees que la plaza Esté de vuelta? No, claro que no Si sus últimos exámenes Estaban perfectos Y no fue sino Hace un mes y medio Apenas Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es un eco Y si no sale nada Entonces hacemos una toma Bien Bueno, yo me voy a consulta Cualquier cosita Por favor, me llamas ¿Sí? Claro Rebeca Tú sabes lo importante Que es para mi Valeria ¿Verdad? Así que lo que sea Avísame de primero Tranquilo, Reinaldo Yo me ocupo, ¿sí? Gracias Vamos a ir contra la pared ¡Ahí! Pásame la ropa de María Ruiz Dale, pues Dale, pues ¡Abre, Blady! ¿Te puedo ir? Ok, tenis Mira, la reseña de María Ruiz Ok, dale, dale Echó el telefonito este Vamos a ver si trabajábamos Ay, tan linda la niña No sonresita Vamos, vamos Apúrese, muévanla Vaya, va, te vaquera, dije Sincero que estén ahí en marchita Ay, maravillosa Ay, maravillosa Muévanla Vamos, vamos, vamos Quítate, quítate ¿Qué pasó aquí? ¿Echando carro? Muévanla, pues ¿Qué más, Sebina? ¿Cuál es la celda esta? Ahí está la para las cuatro ¿Para las cuatro? Vamos, Ruiz ¡Eh! ¡Vamos, papá, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Ay, Anitta, ¿qué pasa? ¡Pana, qué pasa? ¡Ya, déjala! ¡Temis! ¡Mira, llévate a Anitta, pana! ¿Qué pasó? Eso que está consiguiando la nueva Anitta, ¿otra vez tú? ¿Cómo hace? ¿Cuánto está, Juanita? Camina Chica, es que yo me traje de Italia La vajilla, la cristalería El vestido de novia Es que hasta un smoking Le compré el tonto ese Y ahora tú me vienes a decir Que se casó Que se casó con otra ¿Cuándo? ¿Cuándo, Sofía? Dime, ¿cuándo fue eso? Porque tú no me dijiste nada, chica Dime, eso fue hace unas semanas Pero, mire, yo no te dije nada Porque estaba la enfermedad de mi tío Y porque me daba cosita contigo ¿Cómo te iba a decir yo Que se había casado con la pemona? ¿Con la pica tierra? No Mira Y tú con esa estampa Como que te equivocaste del lugar A menos que quieras concursar En mis presidiaria internacional Bienvenida al pote de los olvidados Yo soy la Ñeque ¿Y tú quién eres? María Ruiz Tiene visita Adivina, adivina todo Aquí La gallinita ciega Charly Eso sí, rapidito ¿Oyeron? No puedo creer que estás aquí, Charly Ya va, ven acá, ciequita Menos mal que vino haciendo pollito ¿Viste? Mira María Cinco minutos nada más Gallinita ciega Bueno, me costó un mundo Pero Aquí estoy Traje comidita y ropita No, no, ropita no, mamita Porque aquí hay uniforme Gracias, gracias Están lindas, Charly Me da muchísimas cosas Que hayas tenido que venir a este lugar Tan Tan horrible No sabes cuánto te lograste escuchar Gracias por nada Me trajo Sebastián Él está allá afuera Pero no pudimos entrar juntos Porque no deja, ¿no? Pero Pero él está loquito por conocerte ¿Y sabes qué me dijo, María? Que Que bueno, que él conoce a una gente Que puede ayudarte a salir de aquí Así que ten fe, María Ten fe Que pronto vas a salir de aquí Y no encuentro palabras Palabras del corazón